En Colombia y en el Caribe colombiano ha habido una polémica y discusión en torno a una denominación que le llaman Chande y Garabato. Bueno, entonces hablemos de eso, hay muchas teorías. Yo he estado en la región, en investigación en la región Mompocina, o sea, esos municipios por ahí, se puede abajo del Banco, Tamalameque, Antos del Rosario, por allá. Estuve con la maestra Martina Camargo, hicimos varias giras por allá, en plan de investigación. Yo nunca escuché la palabra Garabato por allá, yo lo que escuché fue Chande. Y bueno, yo soy muy cercano todavía a la familia Basartavides, de Bogotá, con la mamá de Totólamo, bocina Doña Illa, quien ya falleció, ella era cantadora de estos bailes cantados. ¿Dónde está la igua? Nueva. 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 El chande que tocamos por aquí, es que muchos en Colombia, en el año 5, ayer entrevisté al maestro Alberto Fernández, ayer, lo llamé, que él todavía está vivo, tiene 95 años de edad, y él fue quien grabó el tema Te Olvidé, que se constituye todavía en el ritmo del carnaval de Barranquilla. Bueno, y él siempre me ha hecho, yo le pregunto y me he dicho la misma historia de cómo fue grabado, eso fue grabado en Bogotá en el año 53. Por un modo, el maestro Peñalosa hizo el arreglo, en la letra Mundel, de Mariano San Delfonso, pero él hizo el arreglo. Y entonces, como él trabajaba en la capa, ahí había unos percusionistas panameños, él les explicó, y lo tocaron, inclusive en la mitad, cuando hacen una moña, ¡Viva el carnaval! Y entonces el maestro Peñalosa, y Alberto entró y ahí se cruzaron. Si ustedes lo analizan, y después se sincronizaron otra vez. Bueno, ese es el referente que en Colombia tenemos de lo que llamamos garabato o chandé. Entonces, chandé, la definición como cocina es a seis octavos. Algo así como si miran. chandé que llaman pascuero. O sea, pascua, pascua es. Pero ese chandé es diferente al que en carnaval, por aquí en el Caribe, le llaman garabato. Entonces, hay una confusión, porque el estilo garabato, bueno, chito, garabato es como el palo ese que el campesino... Sí, sí, sí. Que lleva el marinarín. Eso, eso. Y aquí en el Carnaval de Barranquilla, la danza del garabato no ha venido a buscar, pero ya hacemos otra cosa de combo, ¿no? Ese es un garabato que hizo la fundia soleleña. Ese. Y la fundia soleleña, pues, con todo el respeto, yo siempre hablé con el maestro abogado, o sea, es que está ahí en Rey Mejía, se lo dije, pero con mayor respeto, yo siempre respetí. Todavía tengo entrevistas con el maestro. Claro, ellos grabaron, pero digamos un poco comercial, no eran así tradicional, así muy... bueno, literalmente. Entonces, el que le llaman garabato, yo también soy como, o sea, yo soy partidario que a esto le llamen garabato, y no chate, porque es otra cosa de fin. Entonces, bueno, el maestro Peñalosa, aunque ya les digo que, creo que antes de que haya grabado Maestro Peñalosa, hubo un cubano que se llamó Pepe Reyes, que grabó este estilo de música. Él no fue el primero. Ahora, mucha gente le atribuye a Maestro Peñalosa. No, hay videos, yo entrevisté a Maestro Peñalosa aquí y en Valladolid dos meses, y yo le preguntaba eso. Y él me decía que él ya escuchaba las danzas tradicionales del Carnaval de Barranquilla, porque venían de la Ciénaga Grande. Maestro Peñalosa era de Placo Magdalena, pero él también se creó en Ciénaga, bueno, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en todas partes, pero él fue de la onda nacionalista. Y él se alimentó de esos patrones que llegaban aquí. Este garabato no entra a tiempo. Quien entre así, a tiempo es en el primer pulso, o sea, un, dos, tres, cuatro, se cruza. Esto entra ahí ante compasos a la cruza, esto entra en el tercer tiempo, o sea, sobre todo la tambora. ¡Pum! 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 ¿Ok? Entonces, en la membrana lo que hace es el cuarto tiempo y el primero arriba, o sea, un, dos, tres. ¡Pum! 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 ¡ a no ser que haga un, pero generalmente esa, un, dos, tres, el tambor alegre podría entrar, un, dos, tres, y coincide con lo que hace la tambora así, en unísono hace, un, dos, tres, ti, ti, pi, 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 pi. Ese es el cuarto tiempo y el primero arriba, ¿cierto? Entonces, generalmente, no se toca el tambor llamador, ¿cierto? Porque este es un golpe como más negro, aunque todo es negro, ¿cierto? Pero generalmente, o toca otro, otro alegre, el mismo golpe, van como en unísono, y aquí va haciendo, o sea, no unísono, bueno, digamos que van haciendo como la misma figuración, o sea, un singular. Algunos le han incluido el tambor alegre, el llamador a este estilo, vamos a tocarlo de las dos formas para que lo veamos, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer un golpe de garabaco, que algunos le llamen chalde, eso es otra cosa, pero ya yo dije que el chalde en esa región, Montocina, es a seis octavos, ¿sabes? Ok, entonces, ese es lo que yo conozco como chalde para cuerpos, ok, pero este vamos a llamarle garabaco, entonces vamos a hacerlo lento, entonces, la tambora entra en el tercer tiempo, o sea, se cuentan tres, un, dos, tres. Dicen que el tambor alegre puede hacer variaciones, ¿no? Para no, para no hacer, puede hacer variaciones. Estas variaciones, sobre todo, han sido de congeros, de congeros de orquesta, que han incluido esto. Son estilos, si alguien quiere envenenar esto, lo puede hacer, ¿no? Pero adicionalmente, esto. Ahora vamos a probar con el llamador, ¿ok? O sea, como si me da. ¡Suscríbete! Me funciona, ya cada cual le tome, ¿ok? Esto es lo que podríamos hablar un poco, no sé si ustedes quieren intervenir, el carabato. Bueno, con respecto a esta variación, a mí particularmente no me gusta, a mí realmente no me gusta ese llamador ahí, y sobre todo cuando estoy tocando alegre. Estoy tocando alegre, que parece que hubiera sido una camisa, no me voy a tomar, a mí será lo mismo. A mí tampoco, pero en Bogotá me le dañaban, ¿no? Y ya lo arrancaban, ya lo primero, ya después, ya no me gustan, pero yo lo tocaba, pero lo hicimos así como ejercicio para decir que es válido, que es que es que es que es válido, eso sí, no, porque de eso se trata, ¿no? Tampoco de hecho que no me gusten, es porque no. No se cruza, sino que eso no es una sonoridad muy, digamos, muy tradicional, muy típica y no sé, pero hicimos las dos opciones, ¿cierto? Entonces ahí eso, relaciona al garabato y al chandel, bueno, no sé, ya hay criterio en eso, sí.